Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay de poco tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperté Música Música Tú con él Ya no recuerdes mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver No con él Que tú podías y tú querías vivir sin él No con él En el juego del amor unos vienen y otros van Te veo en la calle Nuestras miradas en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo, ese hombre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Y me la paso Deseándote De otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Desde el principio Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó Si ya se acabó La vida Terminó Ya te quite la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnúdate mujer Desnúdate mujer Y ya se fue Pero que rico Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te viro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Tú eres la rueda Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida Es terminarte tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí y allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminal De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye negro Ahora sigue dando vueltas La verdad que no consigue ¡Ahí! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Solo hay que llegar Te pedir sé meno Y yo sin moverme en el mismo lugar Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Yo no me di cuenta, escucha mujer Pero te lo juro, mamita, desperté Música Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor, unos vienen y otros van No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla Música No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Música Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Música Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas te sueño El loco deseo me siento su dueño Música No se da ni cuenta que ya le he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Música Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Música Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Música Música Esta cobardía de mi amor por ella Y no se da cuenta Y no se da cuenta De mi amor por ella Aunque sea para mí Igual que la única estrella Que bella Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hasta que la vea como una estrella En la inmensidad En la inmensidad Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y a cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella En la inmensidad Mi amor por ella Mi amor por ella Tomar Música 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 Esta cobardía, esta cobardía Y mi amor por ella, mi amor por ella Y me la vea como una estrella en la inmensidad Se me agita el corazón, me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco y ella no se da ni cuenta Esta cobardía, esta cobardía Y mi amor por ella, mi amor por ella Y me la vea como una estrella en la inmensidad Yo le he tenido en mis brazos, borracha de amor por mí Regalándome sus besos, diciendo a todos que sí, que sí, que sí Esta cobardía, esta cobardía Y mi amor por ella, mi amor por ella Y me la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño, fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño, la ingrata no quiere más Me echó pa' un lado Esta cobardía, esta cobardía Y mi amor por ella, mi amor por ella Y me la vea como una estrella en la inmensidad Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo en patatía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amarguras, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amarguras, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amarguras, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amarguras, señores, que a veces me dan Ay, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amarguras, señores, que a veces me dan Ay, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amarguras, señores, que a veces me dan No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amarguras, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta, oye, mamá Amarguras, señores, que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves tú, no, no Amarguras, señores, que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te das cuenta Que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te das cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así Si has de tratarme así De esa manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera Si has de tratarme así De esa manera A no ser que por el destino Te arregles y te das cuenta Que estabas sobrando mal Y de eso Oye tú sabes China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así De esa manera Y esto es para que tú sepas mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma Que va Sigo disfrutando a mí Pero que risa me da Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así De esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Si has de tratarme así De esa manera ¡Ay! Música Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti Mírame, que en tus ojos existí no seas de niña Mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame, que tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llegaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme, que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo Siénteme, que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende Siénteme, que descubro unas ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de tarde en mis sueños Llegaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho las ganas que tengo Te entregas a mí Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne en mis sueños Llenaré de pasión y de ternura a tu cuerpo Desportaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Que al tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo ¡Ahí! ¿Eh? ¡Ahí! 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 Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Mamita Porque cantando se alegran Cielito en los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que sigan, sigan criticando Mira con la vida mía ¿Por qué no me dejan quieto? Siempre me están envidiendo Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, pero mamita Que se entere que no hablo mentiras Tienes los ojos del amor Y tu mirada trae un matiz angelical Tan descarada tienes el rostro del amor Tan inocente pero te vuelves un volcán Tan de repente te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres tú La que me quema cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mis sueños Tú eres tú La adicción que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada Música Tú eres tú Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi china tú me enloqueces Música Tú eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Música Música Quiero Quiero Mientras sea de día y tu brujo no exista marcharme bien lejos Aprovechar el sol Y escaparme de tu cautiverio de amor y de sexo Música Quiero olvidar que te amé y que un día provee De esa droga que tiene en tus besos Música Alejarme de ti Cuando menos lo espero aparece tu sombra de nuevo Y no puedo Música Nuevamente desde noche Como todas las noches preciso tenerte conmigo Música Necesito en mi pecho tenerte a tu pecho el latido Necesito esa magia de amor que yo siento contigo Música Nuevamente en la luna Música Música Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Música Aun sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Música Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Música Y no puedo Música Nuevamente es de noche Como todas las noches preciso tenerte conmigo Música Necesito en mi pecho tenerte en tu pecho el latido Necesito esa magia de amor que yo siento contigo Música Nuevamente en la luna Música Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Aun sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Música Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y como todas las noches preciso tenerte conmigo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Necesito en mi pecho sentir de tu pecho el latido Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero que estés conmigo cariño Para siempre mi amor Música Música Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo por dentro Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y escaparme de tu cordiberio De amor y de sexo Música Seguro mujer Y hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Música Tú con él Música El tiempo corre Yo te espero Pero tú Música Con él Música Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Música Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Música Música Tú con él Música No me sorprende Sospechaba Terminar así Música Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Música Música Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Música Música Perdóname Música No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Música Después fue tarde No podía Ya volver Atarás Y te quería Cada día Más y más Música Música Seguro Seguro Música Música Que hoy eres feliz Música Que puedes hacer Lo que quieras Música Música Tú con él Música Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Música Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Música Música Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Música Música Discúlpame Música Música Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Música Estaba loco Casi loco Por aquel amor Música 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 Pero te lo juro Mamita Desperté Música 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 Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Música Música Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Música Música Que tú podías Y tú querías Vivir sin él Música Música En el juego del amor Unos vienen Unos vienen y otros van Música Música Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo En mi cuarto Con el deseo Convertirme En fantasía Mientras Mientras Mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día Cada día Cada noche Cada día Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Desnúdate Desnúdate Mujer Comprende mi vida Mujer Yo no sé ¿Por qué Por qué ¿Por qué Me engañas? Si yo Si yo Te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz De traicionarme Capaz De engañarme Desnúdate Mujer Yo quiero Ver también El arte Que tú Tienes Cuando haces El amor Desnuda Mujer Que estoy Viviendo De todo Que estoy Palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra Mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si Si yo Te adoro Yo te busqué Entre mil Mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste Un papel De gran actriz Si ya Se acabó La familia Terminó Ya te quité La máscara Que tanto yo quería Desplúdate Mujer Yo quiero Ver también El arte Que tú Tienes Cuando haces El amor Desnuda Mujer Que estoy Viblando Todo Estoy Palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres Otra Mujer Desnuda Y ya se fue Pero qué rico Bobby Te gustas de mujer Así que quiero ver Ese arte Que tú Tienes Cuando haces El amor Mujer Desnúdate Mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy Vibrando Cada vez Que yo te Viro Desnúdate Mujer Así te quiero ver Ay Desnúdate Desnúdate Mujer Porque así Yo te quiero ver Desnúdate Mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles De mujeres Pero mamita Ya te encontré Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Desnúdate Mujer Mujer Así te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué Yo te busqué Yo te busqué Mamita Yo quiero verte También Desnúdate Mujer Así me quiero ver Desnúdate Mujer Estoy palidecido Y todavía Tú me tienes Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Tú eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí y allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise separarte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te daba todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye, mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme mal Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme de acknowledging